...parejas que va a acceder al Luna Park el próximo martes a las 7 de la tarde con la conducción de Fernando Bravo Será. La pareja número 22, Alejandro Lázaro Gabriela Caleise, preliminar Pinamar, Argentina. Allí, trabajan las fotos. Ahí está el pontaje. 7, 813, Alejandro Lázaro, Gabriela Caleise. Sigo el próximo. Mientras se acercan las parejas de finalistas donde vamos a tener aquí arriba del escenario en una media luna tendremos una foto final donde trabajaremos con todos los reporteros gráficos y de televisión. Felicitaciones a la primera pareja y seguimos avanzando. Solamente en esta primera pareja voy a esperar que Alejandro y Gabriela se acerquen porque ellos van a dar comienzo al listado de finalistas. Son protagonistas en el Luna Park. La primera pareja que llamo Alejandro, Lázaro, Gabriela, Caleise. Felicitaciones. Vamos de vuelta. Siguiente pareja. Finalista. En el campeonato de baile categoría Tango de Pista. Son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representan a la Argentina. Y es la pareja número 215. Edgardo Balatti, Marcela Monzón. Con un puntaje de 7, 8 y 17. Son centésimas las diferencias entre las parejas. Edgardo Balatti, Marcela Monzón. Pareja número 215. Felicitaciones. Siguiente. Mientras se acercan. Felicitaciones, ¿eh? Nos sumamos a la instancia final. Muy bien. Aunque no sé si se puede. Simplemente un conductor. Por supuesto, un saludo. Siguiente. De la Patagonia Argentina. ¿Cuántos bailarines de la Patagonia hay aquí? De la provincia de Río Negro. ¿Cuántas hay? Y de Choel, Choel. ¿Cuántos? 78. Diego, Luciano, Chandía. María Eugenia Verdulo. Pareja 78. Con un puntaje de 7, 8, 22. Centísimas de diferencia nomás. Así que felicitaciones, pareja de Choel, Choel. Repasando. Tenemos representantes de Pinamar, provincia de Buenos Aires. De la ciudad autónoma de Buenos Aires. De Río Negro. Ahora, vamos a seguir avanzando. Porque la siguiente pareja es de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Argentina. Pareja número 176. Raúl y Choque, Julieta Cuesta. Con un promedio de 7, 8, 58. 7, 8, 58. El resultado de la pareja 176. Raúl y Choque, Julieta Cuesta que van descendiendo y se suman al escenario. Mientras yo avanzo, avanzo y les digo que la siguiente pareja es de Colombia. Pareja de Colombia. Hubieron varias ciudades de Colombia. En este caso voy a anunciar a una pareja de Bogotá. Esa pareja es la número 511. Douglas Rizzo, Jennifer Orjuela. Con un promedio de 7, 8, 65. 7, 8, 65, milésimas. Muy fino, ¿eh? Muy fino. Estamos hablando de milésimas y centésimas nomás. Y a continuación, voy a ir de vuelta a Colombia. Una nueva ciudad colombiana. Cali. Ellos son la pareja número 14. Edwin Espinosa Rodríguez, Alexandra Yepes Arboleda. Con un promedio de 7, 8, 75. Dos banderas colombianas. Pareja número 14. Felicitaciones. Seguimos avanzando. Volvemos para la Argentina. Volvemos para la provincia de Buenos Aires. Desde Avellaneda. La pareja número 39. Francisco Alió. Olga Albacetti. Ese festejo. Cuídeme la mano, por favor. Francisco Alió. Olga Albacetti. La pareja número 39. Con un puntaje de 7, 8, 75. El mismo puntaje que la pareja colombiana. Hay un empate en este lugar en cuanto a puntaje. Sigo avanzando. Después de que festeje Francisco y Olga de Avellaneda. Bienvenidos. Vamos arriba. Ellos también estarán en el Luna Park. ¡Felicitaciones! ¡Alegría! ¿Avanzamos? Una posición más. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la pareja número 46. Daniela Rosso. Juan Pablo Ramírez. También finalistas. Esa es la pareja 46. Daniela Rosso. Juan Pablo Ramírez. Con un puntaje de 7, 915. Voy a seguir avanzando. Porque tengo a unos representantes también de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos son la pareja número 5. Luis Romero Berruti. Ana Clara Migoni. Fueron segundo puesto de Tango Adulto. Con un puntaje de 7, 970. Con un puntaje de 7, 970. 7, 7, 97. Ya estamos orillando el 8. Un lugar más en la final. Será para representantes porteños. Ellos son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representan a la Argentina. Y también están en la final la pareja 154. Cristian Correa. Miriam Latinoamericano. No es Colombia. Es Venezuela. Porque de Caracas. 114. Frank Obregón y Jenny Hill. En la final, señores. Están en la final. Julián Bilardo. Daniela Barría. Después de tanto bailar, se clasifica lunes y martes. Se baila el racismo final. Son horas y horas de entrenamiento, de ensayo. Y este es el momento del disfrute. Porque mañana ya estarán pensando en esa final que tendrán que ir el próximo martes. Con un promedio de 0.8.063. Siguiente pareja. Ellos, claro, son de la provincia de Buenos Aires. Si digo el lugar, seguramente también lo sabrán. Porque representan dentro de la provincia de Buenos Aires. A Banfield 506. Cristian Palomo. Melisa Sachi. Ahí arriba. Felicitaciones. Con un promedio de 8.08. Con un promedio de 8. Bueno, mala mía. Sigo. Colombia. Manizales. 442. Johnny Carvajal. Mayra Alejandra Guarín. 8.092. Promedio. 8.092. Felicitaciones. Fenteje, fenteje también. Vamos. Cristian Palomo. Melisa Sachi. 8.08. Johnny Carvajal. Mayra Alejandra Guarín. 8.092. Sigo. Siguiente pareja de finalistas. De Colombia. Bogotá. 44. Alexander Sosa Benítez. Luisa Calle Monsalve. Con un promedio de 8.113. Está agitado. Mucha emoción, ¿no? Claro. Entré. Vamos. Y hay lugar todavía. Hay lugar. En esta final, recién mencioné a esta pareja que con la 44 tuvo un promedio de 8.113. Y ahí están llegando. Siguiente pareja, ¿saben qué? Colombia. Fue Manizales primero. Después Bogotá. Y ahora, Medellín. 433. Juan David Vargas Landínez. Paula Mejía Gallego. Con un promedio de 8.117. 433. Juan David Vargas Landínez. Paula Mejía Gallego. 8.17. Felicitaciones, pareja de bailarines. Colombia presente. En la final de Luna Par. Felicitaciones. Y así nosotros ya salimos de Colombia seguramente un rato, no, no lo sé. Y nos volvemos a la Argentina. Porque en la provincia de León Suárez, desde... Perdón. En la provincia de Buenos Aires, de José León Suárez, está en la pareja 155, Maxi Copelo, Raquel Macau. Felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones. Con un promedio de 8.117. Y acá tenemos el otro empate. 8.117 entre las parejas colombianas de Landínez y Gallego, junto con Copelo y Macau. 8.117. 1. Ariel Manzanares, Natalia Estefanía, de Asunzao. De Buenos Aires. Argentina. Podría ser un chiste con el número porque es Cachichén 99. Carlos Estiga Rivia, María Laura Sastría. Ahora, a la final, con un puntaje de 8.325. Pareja 99. Carlos Estiga Rivia, María Laura Sastría. Protagonistas de esta final también. Felicitaciones. Ahí se acercan los últimos. Los vamos a esperar. La alegría de gente, muchísima gente. Y estamos llegando al final prácticamente. Los invitamos a todos, por supuesto, a venir mañana en la semifinal de la categoría Tango Escenario, donde han deslumbrado cientos de parejas entre el miércoles y el jueves pasado. Mañana a las 10 de la mañana, acá mismo, en la usina del arte, la usina del tango, en el barrio de La Boca, la semifinal de Tango Escenario, que tendrá su final el próximo miércoles 31, en el Luna Park, con un gran, gran show. También les agradecemos por hacer presente al tango, en nombre del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Tango Buenos Aires Festival.